El día de hoy en actividades de registro y control, los policías que se encuentran en el sector de plataforma se percatan de un ciudadano que tiene una actitud sospechosa. Al momento de requerirle un registro, se dan cuenta que al interior de su bolso lleva unos elementos, al parecer, oro. Al momento de requerirle un registro a personas, se percatan que en su zona pectoral adherido con una cinta adhesiva lleva cinco lingotes más. Estos elementos pesan aproximadamente 9.040 gramos y tienen un valor en millones de 2.350 millones. Estos elementos y la persona son dejados ante la Fiscalía General de la Nación. Estos elementos y la persona son dejados ante la Fiscalía General de la Nación.